Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta serie de entrevistas y hoy nuestra invitada, creo que no hace falta tanta presentación, es un verdadero honor. Hace tiempo que tenía yo la curiosidad de hablar y de conversar con ella, pero lo que pasa es que mi fuente no es necesariamente ella. Entonces no he tenido que acudir a doña María Luis Ávila, que fue ministra de salud en la administración de don Oscar Arias Sánchez y también un tiempo en la administración de doña Laura Chinchilla y que además pues forma parte integral del Hospital Nacional de Niños. Creo que siempre, incluso antes de entrar en la administración de don Oscar, ya trabajaba en el Hospital Nacional de Niños porque primero es pediatra y luego sabe mucho de esto de virus y epidemia porque creo que tiene una especialización. Pero primero la saludo doctor y gracias por aceptar para que nos cuente exactamente cuál es la especialidad suya. No Gustavo, bueno primero muchísimas gracias por la entrevista. Segundo, un placer para mí estar acá con ustedes y tercero, cuando usted tenga dudas futbolísticas, usted me pregunta a mí, porque yo como sapricista, pues obviamente tengo una amplia experiencia en el fútbol. No, no, lo tengo clarísimo, pero ahora vamos a tocar ese tema y la veo que anda con algo como moradito, ¿verdad? Sí, es que aproveché para caminar un poco acá por el residencial, entonces me puse mi camisita morada de ejercicio. Es la ventaja de estar en la casa, que puede andar uno en facha. Y bueno, sí, mi especialidad, yo soy pediatra de formación y también hice infectología pediátrica, entonces esas son muchas especialidades. Y todavía ahora trabaja en el hospital, creo que tiene muchos años de trabajar en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Prácticamente toda mi vida de médica la he ejercido en el Hospital de Niños, a excepción de los cinco años que me fui para el ministerio y cuando terminé en el ministerio volví a la plaza que tenía en el hospital y la verdad es que ahí estoy muy contenta. Yo le digo a la gente que estoy entrevistando estos días, doctora, que que el asunto aquí es entretener, porque si nosotros nos focalizamos nada más en el asunto de la pandemia, se puede volver todavía más grave a nivel psicológico. No se trata de evadir la realidad, sino claramente de tener todos los cuidados sanitarios, pero también tener un momento para despejarse, ¿verdad? Porque yo creo, doctora, y quería compartir con ustedes, yo creo que el miedo es bueno, yo siempre he creído que el miedo lo mantiene uno alerta, lo malo es el pánico, ¿verdad? Entrar en pánico, pero el miedo lo hace uno estar en alerta, ¿verdad? Y lavarse las manos y establecer la distancia, todo eso creo que es bueno. Sí, claro, es parte de nuestra naturaleza humana, le teníamos miedo a las cosas desde tiempos ancestrales, cuando posiblemente teníamos que enfrentarnos a peligros muy reales como un animal que nos iba a atacar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos un enemigo que no vemos y que a veces el hecho de no verlo también puede generar mucha angustia y también genera angustia el hecho de que esto cambia todos los días, no tenemos certezas, entonces al carecer de certezas ante este enemigo, pues obviamente nos hace reaccionar con miedo. Doctora, y al final la mascarilla que sí o no, o cómo está el asunto con lo de la mascarilla, acláreme, y esto sí se lo digo honestamente porque he visto opiniones de ambos lados, ¿verdad? Sí, es que ese es el problema. La mascarilla sí es útil, pero tiene que ser una mascarilla quirúrgica, que debe ser usada en ciertas circunstancias. Cuando la persona está con síntomas, obviamente nosotros como médicos está atendiendo enfermos. De uso común no se recomienda. Están algunas personas utilizando unas de tela y hay algunas personas que dicen, bueno, es que peor es nada, pero es que a veces peor, sí es peor, porque se humedece, se llena de mugre, se le pega más virus, da una falsa sensación de seguridad, pero bueno, yo creo que tenemos que ser respetuosos con lo que el Ministerio de Salud nos indique, y es muy posible que se pronuncie en ese sentido en los próximos días. ¿Y cómo está viviendo estos días usted, doctora? No necesariamente, no le está tocando atender estos casos, pero creo que tienen que estar listos en el hospital de niños también para atender este tipo de virus, ¿eh? Sí, es correcto. Nosotros estamos como en un silencio sumamente ruidoso esperando a ver qué pasa desde el punto de vista pediátrico. Sabemos, por lo que han publicado los colegas de otros países, que la afectación en el paciente pediátrico es muchísimo menor. Raramente van a terminar en unidades de cuidado intensivo, pero también usted puede tener niños con otras enfermedades que además tengan una infección por el COVID-19. Entonces, nosotros estamos preparados. De hecho, bueno, como yo soy la jefa del servicio de infectología, que es el que maneja este tipo de problemas, y tengo que dar el ejemplo porque así siento que es mi responsabilidad, yo estoy a cargo de la unidad de infectología del COVID-19 junto con otros dos colegas. Otros tres colegas que tienen la misma especialidad están atendiendo fuera de la unidad para tener dos equipos. Uno, entre comillas, expuesto, porque hasta ahora no hemos manejado ni uno solo, y uno, entre comillas, no expuesto, que están en el resto del hospital. A usted le tocó en el 2009 aquello de la influenza. Me acuerdo cuando usted sale y dice no hay romería, no hay romería. ¿Verdad que usted canceló la romería en aquello por 2009 o 2009? Sí, fue en 2009, más o menos, por ahí de abril, una cosa así. La pandemia del H1N1, la verdad es que sí la estábamos esperando, no sabíamos cuándo iba a ocurrir, pero eso es una diferencia interesante con el actual coronavirus, que influenza siempre lo esperábamos. De hecho, teníamos una frase en esa época que decíamos, el reloj de la pandemia hace tic-tac, pero no marca la hora, lo cual significaba que sabía que veníamos, pero no cuándo. Entonces, sí estábamos muchísimo más preparados para esto, que el 8 de diciembre, pues nos toma con una relativa sorpresa lo que ocurrió y, por supuesto, la dispersión tan grande de los últimos tres meses. Realmente es una historia corta la de esta pandemia. Doctora, ¿cómo es usted? Porque yo sé, la veo a veces muy chiva, ¿verdad? Incluso en Twitter, se ha apañado con varios en Twitter. Yo la sigo mucho en Twitter y casi siempre, por dicha, casi siempre, comulgo con lo que escribe. ¿Pero cómo es usted? ¿Usted es chiva o es relajada? ¿Cómo es usted? En realidad, yo pienso que yo soy una persona muy relajada. Lo que pasa es que sí, a veces hay que tomar decisiones y hay que mostrar firmeza cuando se tiene un criterio claro de lo que hay que hacer. Entonces, eso a veces la gente lo malinterpreta como que uno es chiva. Pero yo creo que todo lo contrario. Yo creo que soy más bien simpática. Como buena pediatra nos gusta reír. De hecho, el otro día comentaba con el doctor Carlos Jiménez, el subdirector del hospital, que somos compañeros de generación, que estábamos bromeando que ahora el próximo miércoles él va a ir con la camiseta de La Liga y yo con la de Zapriza. Entonces, estábamos diciendo que la ventaja de los pediatras es que nos reímos y bromeamos. Y yo creo que eso nos mantiene emocionalmente muy estables. ¿Y por qué es zapricista usted? Por rebelde, eso sí. Porque mi papá en la época, bueno, en la época en que yo era una niña, no era frecuente que las mujeres fuéramos al estadio, que los papás llevaran a las hijas. Los papás llevaban a los hijos. Entonces, mi papá llevaba a mi hermano, que es dos años menor. Yo siempre quise ir con ellos y no me llevaban. Entonces, me volví zapricista y además tenía unos primos, o tengo unos primos, los segura güero, que son súper envenenados zapricistas. Entonces, me alía con ellos en contra de mi hermano. Aparte, tengo la impresión de que a usted verdaderamente le gusta el fútbol. Es decir, hay gente que sigue un equipo y está bien, sigue al equipo, se pone la camisa, va al estadio, pero tengo la impresión de que a usted verdaderamente el fútbol es un deporte que le apasiona, ¿eh? En realidad sí, en realidad sí. Como estoy también apuntada como zapricista y acostumbrada a celebrar tantos triunfos, obviamente eso me produce mucha alegría. Pero sí va al estadio, ¿verdad? ¿Usted sí va al estadio? Sí, de hecho que sí. Me han estado invitando bastante, entonces voy al estadio y un colega que estaba fuera del país, el doctor Rolando Yoa, que bueno, es más que un colega, es como un hermano. Él también es muy zapricista. Entonces, nos vamos al estadio y la verdad es que uno pasa un buen rato y con los colegas también del hospital y los amigos, nos reunimos a ver los partidos en las casas, bromeamos, compartimos. Somos un grupo bastante, bastante grande de gente que nos gusta. La gran mayoría son sí zapricistas. La gran mayoría, entonces lo disfrutamos mucho. Y la reconocen los zapricistas, porque yo he visto también cómo es la reacción de los zapricistas con su persona. Por ejemplo, en Twitter, que es la red que probablemente usted más mueve, la reconocen y la acuerpan, ¿verdad? Es decir, ya la toman como una figura zapricista. Se lo digo yo, que esta sí es mi fuente, y a usted la toman como una figura del Deportivo Zapriza. A mí me llama la atención eso. La verdad que muy honrada, porque la afición zapricista es, yo diría que la más grande del país y se establecen lazos de mucha hermandad. Claro, cuando son lazos positivos, porque tampoco, por más zapricista o aficionados que seamos, no podemos dejar de censurar a la gente que tiene un mal comportamiento en el estadio, independientemente del color de partido. Aquí lo más importante es disfrutarla y pasarla bien. Y como usted decía al inicio de la entrevista, entretenernos, porque al final de eso se trata los hobbies y las pasiones diferentes que tengamos. Doctora, ¿y cómo ve usted eso de cómo está afectando todo esto, toda esta situación de la pandemia? La industria futbolística, el campeonato detenido, ya se han dado acuerdos para que no se queden sin salario los jugadores de primera, segunda, las jugadoras también del campeonato de la primera. ¿Pero cómo visualiza usted todo esto? Le pregunto como un amante del fútbol. Bueno, realmente muy triste, porque verás que durante los partidos uno la pasa bastante bien. Y también preocupa, porque si uno ve a los jugadores del Real Madrid, que obviamente les rebajan el salario, pero siguen ganando millones de euros, pues evidentemente ahí no hay una gran pérdida. Pero nuestros futbolistas, sobre todo la liga femenina, que no es la mejor pagada, por supuesto que estas muchachas y también los muchachos se van a ver afectados. Y eso preocupa. Por otro lado, pierden competitividad. También el fútbol, pues es una manera de salir de la rutina y la gente lo disfruta mucho. Y a veces a uno le preocupa que sin fútbol, sin posibilidades de salir a la calle, etcétera, pues aumente la violencia intrafamiliar, que también es algo muy lamentable en la sociedad. Yo supongo que usted tiene poco tiempo, porque ha de trabajar bastante, pero si tuviera un poco de tiempo, ¿a usted le interesaría meterse en la dirigencia del fútbol? En realidad no, viera que esa parte no, porque eso es muy complicado y al rato se vuelve bastante político. Entonces, si tuviera un poco más de tiempo, bueno, en estos días, más bien procuraría leer todo lo que tengo pendiente, hacer más ejercicio y, bueno, de ser posible ir al estadio. Sí no me gusta ver partidos viejos. Ah, sí, eso no le gusta. O sea, no va con la moda de ahorita, de ver partidos viejos. Sí, no, no, eso sí no. Eso estar viendo partidos viejos me parece muy aburrido, porque ya uno sabe el marcador, le quita emoción. Ajá. Ah, qué interesante, qué interesante. Yo pensaba que tal vez le podía, pero sí le gusta recordar, digamos, le gusta recordar otras cosas, eso sí. Claro, claro. Eso sí, digamos, o campeonatos mundiales de partidos muy emblemáticos o cuando cuentan historias de los jugadores que fueron, que fueron grandes, como, bueno, Peleque, sinceramente yo pienso que es el jugador más grande que ha tenido, que ha tenido el mundo. Los actuales, ¿verdad? Messi, este, Cristiano Ronaldo, que no solamente es un muy buen jugador, sino que es un hombre muy guapo, me parece muy atractivo. Ve bastante fútbol usted, doctora. Pues sí, entonces, este, esa parte sí me gusta. Doctora, ahora que entramos en esos temas, usted me la puso ahí, pues yo me aprovecho hurgando un poco en su vida, hasta donde usted lo permita, con todo respeto. Usted es casada, está soltera, tiene hijos, ¿cómo es la situación suya más personal, doctora? Bueno, para hablar en términos futbolísticos, soy una ficha libre. Así es que... ¡Ah, caramba! Exactamente. Pero está en el mercado, ¿verdad? O sea, va... Por supuesto, por supuesto, claro. Hasta estoy sudando yo, ni siquiera. Ahí tengo a mi promotor, así es que le dejo el nombre y cualquier arreglo con él es... ¡Ah, caramba! Sí, pero me imagino que usted está atasada muy, muy, muy alto, ¿verdad? Por la calidad de persona, por supuesto. Ah, muchísimas gracias, muy amable. ¿Y eso por qué, doctora? Usted siendo una mujer, digo, además de que físicamente es una mujer atractiva, es una mujer guapa, usted también, más allá de eso, es una mujer con muchas características profesionales, intelectuales, de carácter, que la hacen merecedora de todo lo que usted quisiera. Ha sido una disposición suya, me imagino, ¿verdad? Sí, para serle honesta, y yo creo que fue como una adelantada a mi época, porque usted ve que las muchachas ahora, las nuevas generaciones, pues no están muy interesadas en matrimonio, algunas tampoco están muy interesadas en tener hijos. Yo creo que a mí me pasó un poco eso. Yo sí tuve una relación por mucho tiempo con un señor que terminó, y fuera de eso, pues no he tenido así como una relación actualmente muy, muy formal, pero ni eso me ha amargado, ni eso me ha hecho como andar buscando a ver qué encuentro, porque tampoco eso es muy conveniente. Si no centrarme en un montón de cosas, y para serle honesta, yo disfruto mucho, mucho mi vida y soy muy libre. Y creo que, como le digo, creo que fui una adelantada de la época, porque eso es lo que piensan ahora la mayor parte de las muchachas muchísimo más jóvenes que yo. Es cierto, aparte de que estamos todos claros que no se necesita para nada a un hombre para poder surgir y llegar hasta donde usted ha llegado. Ahora usted es un claro ejemplo de eso, ¿en eso estamos claros, don? Claro, a mí se me parece importante la vida de pareja y las relaciones de pareja, sobre todo cuando son equitativas, y son para que ambos crezcan. Cuando ya eso no se da y hay que terminar una relación, yo creo que en ese sentido es lo mejor. Por supuesto, no tengo nada contra las relaciones de pareja, todo lo contrario. Me parece que es un complemento súper importante para la vida de cualquier ser humano, pero en condiciones adecuadas. ¿Y qué hace un sábado? Al menos peor, eso sí no aplica. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hace un sábado en la tarde? En tiempos normales, por supuesto. Aquí estamos en tiempos excepcionales que esperamos superar. Pero en tiempos normales, un sábado que usted no trabaja, no sé si visita a su familia, que lee, algo que no sea de su profesión, dígame algo. Porque yo aquí en todas las entrevistas, y voy a aprovechar, doctora, acostumbro para recomendar un libro. Porque yo siempre le digo a la gente, está bien ver Netflix. Yo veo Netflix, veo películas, pero también me gusta mucho leer, doctora. Y yo le digo a la gente que leer es una excelente costumbre. Lean de cualquier cosa. Por ejemplo, yo siempre recomiendo libros que ya he leído. Este que es famosísimo, de Julio Cortázar. Sí, buenísimo. De Rayuela. Buenísimo y muy difícil de leer. La verdad, es uno de los libros que más me ha costado entender. Y para contarle a la gente, tiene dos formas de leerse. Bueno, yo sé dos formas de leerse. No es todo este libro que uno lo lee. Es una cosa curiosa. Pero búsquenlo a Julio Cortázar. La Rayuela es un libro difícil para mi gusto. ¿Qué está leyendo usted, doctora? Yo tengo aquí uno, que es de un señor que lamentablemente hace poco murió. El doctor José Joaquín Ulloa. Él fue un odontólogo muy prestigioso, director de la Facultad de Odontología en la Universidad de Costa Rica. Después, en sus últimos tiempos, estuvo dando clases en la U Latina. Es el papá de uno de mis mejores amigos. Imágenes del tiempo. Es un libro muy, muy lindo de él. Muy fácil de leer. Y que también rescata a los escritores nacionales. Este, obviamente, tiene mucho contenido sentimental por ser el papá de mi amigo Rolando Ulloa. Pero ahora que él falleció, lo volví a retomar. Este me lo mandó de regalo. Y estuve ahí leyendo. Y la verdad es que Imágenes del Tiempo nos cuentan historias muy bonitas. Y una manera, don José Joaquín, de ver el mundo que, desde su sabiduría de persona, no solo muy culta, sino también con muchos años de vida. ¿Qué le gusta leer las novelas, más que todo? Me gustan muchas novelas, libros de biografías. Eso me encanta. Ahora también me estoy leyendo uno que lo escribieron dos premios Nobel de Economía que se llama Repensando la Pobreza. Porque le dan un enfoque muy interesante relacionado con que cuando usted invierte en salud, invertir en salud también es combatir la pobreza. Y otro que sería como muy adaptado para estos días es De Mono a Dios, que es la historia de cómo la humanidad surgió tan rápidamente. Y bueno, creo que esta pandemia nos enfrenta a nuestra mortalidad, a que no somos los dioses de la creación. Este libro explica cómo en muy poco tiempo el ser humano avanzó y que a veces avanzó tan rápido que, por así decirlo, dejó atrás a la naturaleza. No nos dio tiempo de convivir con la naturaleza. Y bueno, creo que para, lamentablemente no puedo seguir la lectura porque he estado leyendo mucho del COVID-19. Pero este libro es una reflexión que va a ser interesante leerla en la época pospandemia. Ya le iba a preguntar algo sobre eso. Nada más permítame para recordarle a todos los que nos están observando en las diferentes redes, en Facebook, también entre demás, que en Colby somos su aliado para que se mantenga cerca de los suyos a pesar de la distancia. Aquí estamos todos utilizando tecnología para tener un distanciamiento, pero estar cerca de los nuestros. Bueno, Colby potencia mucho eso. ¿Qué ha aprendido, doctora, usted en estos días de esta pandemia como ser humano? Le estoy preguntando, ¿qué es lo que más ha aprendido? Creo que lo que más ha aprendido es que se puede sacar la solidaridad de todos lados. Yo he visto más personas solidarias, preocupadas por los demás, que la gente que anda haciendo locuras en la calle, o personas irresponsables que salen en redes sociales diciendo casi como tipo el presidente mexicano, salgan a la calle, no le hagan caso al gobierno. Esto es un invento del gobierno que, por supuesto, ahora deben de estar muy silenciosos. Pero yo he visto más cosas positivas. ¿Cómo nos volcamos a cuidar a nuestros adultos mayores? Vea usted que, a excepción de las dos lamentables vidas que se perdieron, que eran dos personas de 86 años, el grueso de la población que está en este momento hospitalizada no es el adulto mayor. Eso significa que nos preocupamos por ellos, que los cuidamos, y que además ellos son bastante sabios como para haberse quedado en su casa. Entonces son como retomar de nuevo lo que hemos venido diciendo hace muchos años. Por ejemplo, yo vivo aquí en Santana y es impresionante la cantidad de pajaritos que se oyen. Siempre se han oído, pero o ahora yo les pongo más atención o hay un mayor número y es más fácil escucharlos. Yo sí soy optimista. Nosotros de esta vamos a salir como mejores seres humanos. Doctora, ¿qué le hace sonreír a usted? Casi todo. ¿Ah, sí? ¿Tan risueña es usted? Sí, claro. Yo soy bastante risueña. Más ahora cada vez que pasan un meme que es divertido, me ataco la risa, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo varios. Ahí le voy a pasar porque yo tengo un montón. Parece. ¿Y qué le hace llorar, doctora? En primer lugar, la gente mentirosa. La gente doble cara. Bueno. Eso le da cólera. Eso le da cólera. No me da molestia, exacto. Porque para serle honesta, a mí raramente algo me hace llorar. Tengo un colega microbiólogo que he tenido, bueno, a lo largo de estos años, dos cuadros gripales. Yo siempre me cuido mucho porque estoy viendo chiquitos. Entonces me ha hecho esa prueba para identificar qué virus tengo. Usualmente me han salido para influenzas, entonces son, digamos, de bajo riesgo. Entonces él bromea porque cuando a uno le hacen esa prueba, a uno generalmente llora. Entonces él me dice, ¿ves? Yo voy a pasar como el hombre que te he hecho llorar dos veces y porque vos venís a buscarme. Espero que no me hagas llorar por tercera vez ahora en esta época. Y ¿por qué no llora? Porque no tiene, no siente la necesidad de llorar. Digo porque llorar es muy humano. Claro, es muy humano. Pues si yo me pongo a pensar que este coronavirus, porque la otra vez me hicieron esa entrevista en un medio radial, y yo les decía es que póngale el rostro a lo que está pasando, así es su mamá, su papá. Y en eso sí, se me pegó un novena garganta porque me imaginé a mis papás. Entonces sí pensar en que mis papás, que ya tienen 88 años ambos, pudieran morir en estas circunstancias, pues por supuesto que me afecta. También he llorado cuando un paciente se ha muerto después de que lo hemos luchado porque ha sido un niño que ha pasado mucho tiempo internado y la familia se volvió muy cercana. Eso sí, eso también me hace llorar, pero son como cosas ya que tocan mucho las fibras de mi corazón. El resumen es que no soy llorona, pero sí ante cosas muy emotivas puedo llorar. Pero en estos días, pues uno, la verdad que varias veces ha sentido un novena garganta, lo que los colegas de Ecuador nos han contado, que está pasando en sus calles, lo que uno ve que pasa en otros sitios. Por supuesto que eso, la preocupación de gente que pueda quedarse sin su trabajo en estos días, pues la verdad es que sí hace que a uno se le salga una que otra lágrima. Bueno, ya usted está en una etapa, doctora, madura, como profesional, como persona. ¿Qué le ha faltado? ¿Qué siente usted que le ha faltado? ¿O se siente plena? Me siento bastante plena, pero me hubiera gustado haber vivido un tiempo prolongado fuera del país. Yo he estado pasado tiempo fuera del país, pero no ha sido tiempo prolongado, quizás dos, tres años. ¿Y por qué? ¿Para qué, doctora? Por ejemplo, haber vivido en Europa, porque me parece como tan interesante poder uno conocer otras latitudes, cómo la gente vive, pero realmente cómo vive, no solamente la visión de turismo que uno tiene. Sí, es otra cosa completamente. Regresemos, regresemos y para ir ya aterrizando a temas del fútbol. ¿Qué le parece a usted Walter Centeno? Ay, yo, bueno, yo tengo que reconocer que amo a Walter Centeno. Lo amo, porque la gente dice que él es pesado y todo, pero me acuerdo una vez que teníamos un chiquito que estaba en estado terminal y el papá dice, ay, mi hijo, fulanito tal, Max se llama. Siempre quiso conocer a Walter Centeno porque en el barrio le decían que él jugaba igual que Walter Centeno. Y yo, ok, tengo que ver cómo hago. Localicé rápidamente y, bueno, no había pasado 30 minutos cuando Walter estaba devolviendo la llamada. Disculpe. Es boca seca, ¿no? Nada, ningún otro. Este, y estaba ahí con él. Voy a ir a hacer agua, aprovechando. Vaya, 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 doctora, vaya. Traiga agua, traiga agua, porque es importante en esta época mantener la garganta bien afinada también. La doctora María Luisa Ávila, que fue ministra de salud de nuestro país en el gobierno de Óscar Arias Sánchez y también en el gobierno de doña Laura Chinchilla y que es una sapricista acérrima y reconocida, bastante reconocida justamente. Ustedes pueden enviarle y seguir enviando sus mensajes, ya los revisaremos también. Me decía entonces, no se preocupe. Ah, sí, y bueno, 30 minutos después estaba Walter Centeno devolviendo la llamada y como una hora después llegó a ver al niño, se tomó fotos con el chiquito, los papás. O sea, me pareció un ser humano tan maravilloso que haber, así como el mismo día, haber atendido un llamado de ese tipo. Entonces, yo la verdad que le tengo mucho cariño a Walter Centeno y tengo una camiseta con el número de Walter Centeno para ir al estadio. ¿Y como técnico? Porque a ustedes los sapricistas les encantan los títulos, ¿verdad? Y como técnico, no sé. Bueno, esperemos y vamos en primer lugar de este campeonato hasta que el coronavirus no lo detuvo. Yo estoy segura que de haber seguido, ganaría Sapriz este campeonato. Y si el campeonato no sigue y dicen, como dijeron en Bélgica, vio que en Bélgica ya el campeonato concluyó y le dieron el título al Brujas que iba primero. Si aquí dicen, hasta aquí llega el campeonato y Sapriz queda campeón, ¿ese título usted lo disfrutaría? No, jamás. Los títulos se disfrutan cuando se ganan jugando. Este sería una coyuntura muy, muy diferente. Entonces, no sería, no tendría el mismo sabor. ¿Y cuál es el partido que usted más recuerda, no sé, de esa prisa o de la selección que le genere mayor satisfacción, que usted lo tenga ahí en la memoria? Porque ya me dijo que no le gusta ver partidos viejos, pero no sé, por alguna cuestión que le haya pasado en el estadio o por el resultado del partido, no sé. Bueno, en general los partidos cuando Sapriz gana el campeonato yo diría que son como los más emocionantes. Igual que cuando juega la selección, cuando se inauguró el estadio, el estadio nacional, ¿verdad? Ese partido fue un partido muy bonito, muy emblemático. Yo en esa época todavía estaba de ministra, entonces me acuerdo que andaba con Leo Garnier, Pico Ruiz, Roberto Gallardo, o sea, con los amigos de gabinete, que seguimos siendo muy buenos amigos. Entonces también ese se disfrutó de una manera diferente. Y el peor, 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 peor que puedo recordar es cuando Sapriza perdió 5 a 2 contra la Liga en el estadio de Sapriza. Ese día sí fue así como bastante doloroso. Por cierto que conozco a don Leonardo Garnier también y le tengo un alta estima a don Leo. Lo recuerdo es que fue ministro de Planificación en el gobierno de don José María. Intelectualmente le admiro mucho a don Leo, pero sí noto también que en redes se mete también y se da sus espadazos, ¿verdad? Con mucha gente. Don Leo es de ideas también a veces muy propias, ¿verdad? Sí, él es más peleón que yo y yo creo que es que él disfruta más peleando con la gente. Trato de ser como más conciliadora. Sí, sí, sí. Pero son muy amigos, ¿verdad? Porque lo noto también en redes. Sí, tenemos varios chats y la esposa de él, que es colega, María Marta Ortiz, que cariñosamente le hicimos la macha, es una gran amiga. Así es que nos vemos con muchísima frecuencia. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su rato libre? Además, de ir al estadio y, bueno, leer. Bueno, yo tengo el hobby y las orquídeas, que me encanta. De hecho, aquí en la casa tengo bastantes orquídeas. Y lo que más disfruto de hacer es cocinar. Modeste, apártate. Cocino bastante bien. Entonces, me gusta recitar a mucha gente en la casa. Queda invitado, por supuesto. Y, por ejemplo, si yo le digo que una lasaña de pollo o una paella. Le hago la paella a la lasaña, no, porque a mí en lo personal la lasaña no me gusta. Pero si usted disfruta los risottos, modestia, me salen muy bien. Caramba, no conocía yo también esa aptitud. Es usted una persona muy interesante, doctora. Y le agradezco, le agradezco de verdad que me haya dado estos minutos, porque siempre he querido entrevistar a gente que por mi trabajo, por mi fuente, pues no tengo que entrevistarla. Pero hay gente que a uno le llama la atención, además de su profesionalismo y su capacidad, en lo que hace, por la forma en que se expresa. Y le reitero, a mí me ha llamado mucho la atención cómo una persona ajena al fútbol se ha posicionado tanto con la afición de un equipo como ha pasado con usted, por ejemplo. Los zapisistas somos como hermanos, por supuesto. Es eso. Pero dicen que son creídos los zapisistas, ¿no? No, no, jamás. Somos súper humildes. Solamente porque fuimos al campeonato mundial y quedamos como en tercer lugar. No te clubes, ese tipo de cosas, pues. Doctora, yo no le voy a desear para cerrar, porque hay gente que siempre le desea y que encuentre su príncipe azul, porque si usted está bien así, si usted está bien así, está bien así. Uno tiene que disfrutar la vida con lo que hay, con lo que tiene, con lo que se siente bien, ciertamente. Y si el futuro le tiene algo, pues le tendrá algo. Claro, pero si usted conoce un príncipe italiano que tenga un viñedo, pues mal no está que me lo consiga. Que eso no lo iniba. Pero eso no pida tanto, aunque usted está en posición de pedir lo que quiera, la verdad es esa, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, muy amable, de verdad, y me gustaría para cerrar un consejo, no solo en la parte técnica como doctora, sino también como costarricense, consciente de lo que está pasando. Un consejo para todos los que observan este video y nos han estado enviando mensajes. Sí, bueno, en primer lugar, cuidemos nuestra salud mental. Me parece que tenemos que buscar los espacios para relajarnos, para repensarnos, incluso como seres humanos. Hagámosle caso al Ministerio de Salud y recuerden que nos va a tocar una etapa dura que va a ser reconstruir el país. La pérdida de empleos puede ser grande, la parte económica nos preocupa a todos, pero tratemos de ser creativos, de buscarlo. Esto no está perdido. El día después de mañana va a ser un día mejor. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muy amable y espero de verdad conocerla en persona. La he visto, pero nunca he podido saludarla en persona. Así es que muchas gracias, doctora. Ya está invitada al risoto, no es broma. Yo le voy a tomar la palabra. Yo le voy a tomar la palabra. Será un gusto. Cuídese mucho. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.